Hola, estamos en el Parque Explora, aquí en Medellín, Colombia. Vamos ahora a la exposición agua. Vamos a conocerla. Pregunta, ¿qué bebida necesita más agua? Incluida la del cultivo y la del procesamiento de las plantas. A, una taza de café, una taza de té para la B y C, un vaso de zumo de naranja. ¿Cuál creerían ustedes? Una taza de café contiene 280 litros de agua virtual. O sea, tuvimos que gastar 280 litros de agua para poder tener esa taza de café. ¿Cuál de estos tres granos necesita más agua para su cultivo? ¿Trigo, maíz o arroz? B. Ni cualquiera. Respuesta correcta, la C. Para producir una libra de arroz se necesitan 1.542 litros de agua. Que parece un Pokémon. Total. Que bueno. El 3% es agua dulce. O sea, es pequeño anillo azul. Ahora, del agua dulce, una centésima parte es agua disponible para el hombre. Ahí sí a uno lo pone a pensar, el agua se está acabando. El agua es muy poca para nosotros, ¿verdad? Hay dos hipótesis acerca de cómo llegó el agua a la Tierra. Uno, que se haya formado acá mismo, como desde el centro de la Tierra, los volcanes salieron, salió como vapor de agua, después se precipitó y bueno, empezó a formarse agua líquida y después en estado sólido, en regiones donde ya no había tanto calor. La otra hipótesis es que pudo caer como, saca como un meteorito. En un meteorito también hay trazas o hay fragmentos también de agua, puede ser de estado sólido y llegan y ya pues cambia de estado y empieza a, digamos, a dinamizarse en la Tierra, a ver un flujo también de esta agua en la Tierra. Si uno tiene un vaso de agua con hielo, lo deja un ratico, empieza, como dicen por ahí, empieza a llorar por afuera, ¿cierto? Se ve ya húmedo por afuera, uno dice, ¿pero a qué hora salió el agua? Lo que pasa es que es el vapor de agua que se condensa cuando tiene contacto con esa superficie tan fría. Entonces es algo bien interesante, ahí uno ve los estados tal cual. Entonces es eso, también con los chicos que vienen acá a la exposición y a todo el mundo realmente, es tratar de no perder el asombro y tratar de preguntarnos de esas cosas tan básicas, tan generales. Podemos estar haciendo catástrofes muy grandes, como sucede, por ejemplo, en China. En China tenemos la presa más grande del mundo. Es una presa que para construirla tuvieron que, así como el dato está por acá, tuvieron que hacer un desalojo, un desplazamiento de 1.2 millones de personas. Es gigante, es la presa más grande del mundo, pero tuvo un efecto ambiental súper fuerte. Aquí este es un modelo de presa, entonces así que la señora le iba a hacer, ¿cómo le iba a hacer? Entonces las migraciones para muchos peces y muchos animales que las hacen, aquí se va a ver obstruida, entonces va a afectar totalmente. La sedimentación tiene que ver bastante también con el efecto de la vida en un río, como tal. Entonces se han creado estrategias. Una, hacer descargas más continuas en las presas. Eso puede mitigar un poco ese efecto. Otra, crear unos canales alternos que se hace baja la presa, pero igualmente hay unos canales que ya que pasen estos organismos y puede ayudar también a mitigar ese efecto. Bueno, agua saludable. ¿De qué se trata esta área? Uy, no, por Dios, ¿por qué compro agua embotellada? No, mentira, vamos a eso. En promedio aquí detrás tenemos un muro que está compuesto de 80 litros de agua embotellada. Es lo que compra una persona en una ciudad más o menos industrializada. Multipliquemos esto por 100 personas o 1.000 personas o un millón de personas que vivan en esa ciudad. ¿Cuánto plástico estamos produciendo? ¿Cuánto estamos comprando? ¿Para qué hacer con eso? Bueno, Colombia está entre los países más ricos de agua, pero lastimosamente con ese tratamiento de aguas que no es tan adecuado lo estamos perdiendo un poco, como esa disponibilidad del buen recurso de agua dulce. Qué bueno que hagamos las cosas, que todas las cosas fueran así, que las hagamos pero con argumentos, no porque voy detrás de una masa haciendo cosas sin saber por qué.